Pues antes que nada agradecer a la ministra su tiempo, su disponibilidad para tener una reunión en la cual debatir las grandes estrategias del impulso a la industria en Andalucía y en España. Para nosotros ha sido una buena ocasión para exponer, por ejemplo, que pensamos que hay sectores tractores en Andalucía y compañías que tienen una gran capacidad de tirar de la industria que pueden beneficiarse de la adhesión a nuevos PERTES. Eso es un asunto en el que hemos incidido con bastante énfasis. Pero también en la necesidad de impulsar una industria que genere mayor valor añadido, que genere mayor riqueza en el territorio. Y hemos tenido un diálogo, la verdad, detallado, pormenorizado, tremendamente enriquecedor, sobre cómo hacer para que la industria en Andalucía genere mayor riqueza, mayor empleo, que permanezca más en el territorio una vez finalizado el proyecto en cuestión, el concepto de valor añadido. También hemos hablado de cómo podemos colaborar juntos para darle un mayor impulso, una mayor divulgación a herramientas y a vehículos para el impulso de la industria que están en vigor. Por ejemplo, el plan Reindus, donde hemos acordado que, por supuesto, felices de organizar sesiones, jornadas de trabajo con empresarios en Andalucía, para dar a conocer programas que están actualmente abiertos, disponibles, y de los cuales pueden beneficiarse las empresas. Así que, reunión muy positiva, porque estoy convencido de que nos va a ayudar para seguir impulsando, apuntalando sectores motores, sectores con gran capacidad de tracción en la industria andaluza. Sí, desde el Gobierno de Andalucía, decirles que hemos hablado, por supuesto, también de sectores estratégicos. Hemos hablado del sector aeroespacial, el sector de defensa, el sector naval. Y, por supuesto, hemos hablado también de empresas estratégicas, como es Avengoa. Lo más importante es valorar positivamente esas noticias que nos transmite la ministra, que parece que la evolución es positiva. Y desde el Gobierno de Andalucía lo que vamos a seguir es, con la necesaria discreción, apoyando de manera firme y sin fisuras cualquier plan viable que asegure la supervivencia de la empresa y la viabilidad del empleo, que es lo más importante, por supuesto.